Muy buenos días a toda la red regional de radios. Aquí estamos comenzando el contacto de cada mañana para conocer cómo estará el tiempo para la jornada y para el fin de semana. Para más detalles, ya los saludamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Fernando. Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Aquí estamos ya en el viernes, ¿no? En una semana en donde hemos tenido irregularidades en cuanto al comportamiento del tiempo. Recordemos que por allá, por el día lunes, fue el día más caluroso. Después llegaron situaciones de inestabilidad que fueron aportando en algunos puntos algunas precipitaciones débiles o moderadas. Inclusive en las últimas 24 horas ha habido nuevamente algunas áreas de precipitación muy localizadas en lo que es la parte sur de la provincia de Córdoba. Pero bueno, a esta hora con nubosidad, con bastante nubosidad en algunos puntos, sino parcialmente nublado en otros, vamos nuevamente rumbo a un ascenso progresivo de la temperatura. Hoy se espera que la temperatura máxima esté por ahí cerca de los 28, 29 grados. Así que bueno, vamos a tener un día normal, podríamos decir, en cuanto a temperaturas. Trabajo del viento del sector norte, soplando entre suave y moderado. Y por ahora podemos decir que no hay más cosas para agregarle a la proyección del tiempo del día de mañana. En referencia al fin de semana, podemos decir que no hay grandes cambios en cuanto a la temperatura. Seguimos arrancando en la mañana con temperaturas más bien agradables, no sé de día fresca, pero agradables ahí entre los 14 y los 16 grados, sean áreas rurales o áreas un poco más urbanas. Y en las máximas que vamos a estar pisando las temperaturas cercanas a los 30 grados. Sobre todo el día domingo, que va a ser el día que más calor, se va a sentir un poquito más calor, se va a sentir un poco más el ascenso de temperatura durante la mañana. Así que comparado con el sábado, el día domingo va a ser un día más de verano que el sábado. Mirando que ahora la semana que viene, vemos como un punto de atención lo que puede llegar a estar empezando a pasar a partir del martes, entre martes y miércoles. Entonces, el martes con un incremento de la humedad y de la nubosidad que puede llegar a traer algún proceso de inestabilidad así localizado. Tanto el lunes como martes van a ser días un poco más cálidos que el fin de semana, con máximas un poco más altas. Y finalmente podríamos hablar de la rotación del viento, la llegada de este sistema frontal que va a estar pasando durante el día miércoles a la mañana. Y eso nos va a traer nuevamente una situación de probabilidad de precipitaciones que en este caso van a ser un poco más generales y con milimetrajes ajustados a lo que es este momento que estamos viviendo. Valor en un orden de los 15, 20 milímetros aproximadamente en promedio. Quizás por ahí algún punto un poco más alto. Bien, Gerardo. Claro, sí que se vienen jornadas dentro de todo estables, ¿no?, para aprovecharlas. Para el fin de semana, sí. Para el fin de semana vamos a tener esas condiciones de estabilidad. Quizás por ahí moleste un poquito el viento a la tarde, cuando pasa los 20 kilómetros por hora. Pero, en definitiva, no nos tenemos que preocupar con ninguna situación especial. Perfecto. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo por el contacto del día de hoy. Que disfrutas del fin de semana y nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes. Muy bien, entonces, será hasta el lunes. Así compartíamos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.